Es perfecto no saber nada de ti Ondas largas perdieron ya su claridad Hoy presiento encontrarte Voy muy lento sin amor ni condición Hoy me siento bien, ya sé un poco de ti Pero algo no anda bien, vuelve ya la claridad Hoy presiento encontrarte Voy deprisa Esta luz se apagará Si no la encendemos hoy Este mundo girará En medio de nosotros ¿Cuántas veces te llamé? ¿Cuántas veces te busqué? Y no supe qué pasó con nuestra historia sin final ¿Qué peor que ayer me podría hoy pasar? Todo lo viví, solo me cuesta esperar Hoy presiento esperarte Voy muy lento, tu reflejo brilla al sol Esta luz se apagará Si no la encendemos hoy Este mundo girará En medio de nosotros ¿Cuántas veces te llamé? ¿Cuántas veces te busqué? Y no supe qué pasó con nuestra historia sin final Esta luz se apagará Si no la encendemos hoy Este mundo girará Este mundo girará En medio de nosotros ¿Cuántas veces te llamé? ¿Cuántas veces te busqué? Y no supe qué pasó con nuestra historia sin final ��te ¡Ludo a la escena! ¡ tayo a la escena! ¡Y no supe qué pasó con nuestra historia sin final Isabel